¿Cómo eliminar los cálculos renales o piedras en el riñón en pocos días de forma natural? Este remedio que les enseñaré hoy lo tomó un primo el cual estaba programado para cirugía, pero con esta bebida no fue necesario ya que a los días de estar tomándola expulsó los cálculos y la cirugía no fue necesario. El orégano orejón está indicada para problemas de oído, estomacales y renales, puede bajar la fiebre y calmar la tos. Las hojas se caracterizan por ser carnosas y con un alto contenido de ácido cítrico y cafeoico. Dale manita arriba a este video, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. El orégano contiene arginina, ornitina y licia. Es antiespasmódico, analgésico y diurético, por lo que es excelente para disolver cálculos renales. Si has ido al médico y este te ha diagnosticado cálculos renales o arenilla, no entras en pánico. No tienes que someterte a una cirugía para extraerlo ni pasar ningún dolor. Déjame en los comentarios qué tiempo llevas lidiando con los cálculos renales. Contraindicaciones de esta planta Esta planta está contraindicada para aquellas personas que sufren de anemia y los que son alérgicos al polen. Deben tener mucho cuidado. Es muy importante que no lo consumas durante el embarazo ya que resulta muy abortivo. El ácido oleico produce contraindicaciones y podrían acelerar el parto o provocar abortos. No se ha demostrado su inocuidad sobre los lactantes. Por eso, lo mejor es que si estás lactando, tampoco lo consumas. Muchas veces debemos volver a lo natural. La naturaleza es sabia y facilita remedios que jamás hemos pensado que existen. La naturaleza hace su trabajo. Te invito a que hagamos el nuestro. Cuidemosla. Modo de preparación Vas a tomar de 2 a 3 gramos de orégano orejón y un litro de agua. Pon a hervir el agua y cuando esté en su punto máximo de ebullición, agrega el orégano. En caso de tener orégano seco o molido, se recomienda una cucharadita de orégano por cada taza que vas a consumir. Modo de consumo Este litro de agua que estás preparando lo vas a consumir en todo el día, durante 2 semanas. Luego suspende una semana y a la semana siguiente retomas la ingesta. Verás que a los días expulsas los cálculos. Si te gustaron estos consejos, no te olvides de darle manito arriba a este video y de compartir con tus amigos. Gracias. 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 Gracias.